Hoy, en 678, el grupo Clarín hizo pasar por actual un hecho de hace 5 años. En el cuerpo de un empresario que había sido reportado como desaparecido, estaba atado y amordazado en el baúl de un auto. Sí, frente a la comisaría cuarta de remedios de escalada, la familia del hombre había denunciado que estaba desaparecido a través de un llamado anónimo. Les exigían un rescate de 15.000 pesos. 1 de noviembre de 2007. Apareció muerto en Lanús un empresario de la zona que estaba desaparecido desde ayer por la mañana. El cadáver fue hallado adentro de su auto que estaba abandonado muy cerca de una comisaría. Tan cerca de la comisaría cuarta de remedios de escalada. Frente a la comisaría cuarta de remedios de escalada. Fue abandonado este auto con el cadáver adentro del baúl que los policías solo tenían que caminar media cuadra para cumplir con sus funciones. Este hombre era un empresario de 66 años. Hay versiones que hablan de un supuesto pedido de rescate, de unos 15.000 pesos. Un rescate de 15.000 pesos. Twitter de Alejo García Pintos. Estaría casi abrochado el pase de los mellizos Barros Esqueloto a Boca. Lo habrían dicho recién en TN. Ampliaremos. Twitter de Ñandú. Embargan la fragata Libertad. Soy Wiener. Ah no, soy TN. Twitter de Tomás. En TN dice que mataron al archiduque de Austria. Que esto no termine en una guerra, por favor. Y un fallido en consecuencia. Cuba sigue haciendo historia con la flexibilización del crimen, del régimen, perdón. Una nueva entrega de charlas veraniegas entre opositores. Y está Macri hoy acá. ¿Cómo andás, Mauricio? Muy bien. La verdad que en un gran momento. Siento que estoy muy bien con mi mujer. Antonio me tiene loco. Están agarrando cada vez más. ¿Por qué tardaste tanto en pelearte con Cristina? El comentario de Moreno con ese cartel tan impropio de lo que debe ser un funcionario público. Yo le diría que si fuera parte de un gobierno nacional y un funcionario hace eso, pido inmediatamente la renuncia. Y días atrás. ¿Por qué nunca hablaste en el recinto? Porque no soy un buen discursiador. Porque no soy un buen discursiador. Si fuera parte de un gobierno. La educación para pocos en Chile. Increparon a Piñera. Y un inesperado cara a cara tuvo el presidente Sebastián Piñera con el ex líder de la FED, Gabriel Boric. Todo esto ocurrió en plena calle de Punta Arena. El tema es que a los estudiantes no se lo han escuchado y han hecho exactamente lo contrario de lo que la mayoría de la ciudad chilena está exigiendo. Nosotros estamos pidiendo una cosa muy básica, que es fin al lucro. Y ustedes han seguido defendiendo instituciones que hasta el día de hoy están llenándose los bolsillos a manos de estudiantes chilenos. La Universidad del Mar no es la única. La ley prohíbe el lucro en la educación superior y este es el primer gobierno que está haciendo cumplir la ley. Por eso cerramos la Universidad del Mar. No es la democracia de las calles ni la democracia de la violencia la que nosotros queremos en Chile. Queremos una democracia en que todos los ciudadanos se expresan al elegir a sus autoridades. ¡Liber! 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 Un accionar de carabineros para disolver una manifestación menor en las afueras del teatro municipal. Cuatro detenidos, mucho alboroto y una persona herida. Debate de armas en Estados Unidos. La ultraderecha en viste contra Obama. ¿Son los niños de la presidenta más importantes que los de vosotros? ¿Entonces por qué es sceptico de poner seguridad armada en nuestras escuelas? Cuando sus niños son protegidos por guardias armadas en su escuela. Mr. Obama demanda que los que los jóvenes payan su parte de 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 su parte. Noticias Ignorada por los Eje. Si hay una cosa que podemos hacer para reducir esta violencia, si hay una vida que puede ser salvada, entonces tenemos una obligación de intentar. Noticias Ignorada por los Eje. Telam, evasión fiscal. Denuncian a Redrado por fraude laboral para evitar pagar aportes e indemnización. El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, fue denunciado por un ex asistente por tenerlo durante dos años contratado tercerizado a través de la Aceitera General de ESA, para la cual el economista trabaja como consultor externo. Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar, todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar, todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital, abandonado la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Arranca, 6, 7, 8. Un programa que no para de crecer. El hecho de que al lado de la exposición que tiene que ver con Ana Frank, hay unos paneles muy importantes que hablan de la dictadura de la Argentina en 1976. Y hay una sala, además, para chiquitos de 6, 7, 8 años que estaban ojeando toda la historia de Ana Frank y a mí eso me resultó conmovedor y sumamente valioso. A ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos. A ser hermoso, a ser un puente, sobre el mar, solo para vos. A ser tan lindo, a ser tan lindo, a ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos. A ser tan lindo, 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 a De su descanso veraniego Muchas gracias También lo tenemos otra vez a Dorio Que se ausentó por un día Ya no lo tenemos a Sandra Que se fue de vacaciones Bueno, no voy a hacer todo el... Pero Valón es el que más se angustia con esto Con los que faltan Bueno, los que faltan están de vacaciones Vamos a presentar A nuestros invitados del día de hoy Por este lado lo tengo a Darío Díaz Pérez Que es el intendente de La Luz Hombre del Frente para la Victoria Bienvenido intendente Gracias, gracias por invitarme Muchas gracias por estar acá, ¿primera vez? La primera vez, 678 es mi debut oficial Bueno, bueno, espero que la pase lindo La está pasando lindo estos días Cuando en TN le salen a... Bueno, ya vamos a hablar de eso Ya vamos a hablar de eso Sí, señor Sí, señor, no me griten que yo sé lo que tengo que hacer A veces, a veces sí, está bien Y también vamos a tener a Ana Prada Cantando y tocando su guitarra Junto con Yusa, Ana Prada del Uruguay Yusa de Cuba El hombre, el intendente de Lanús Así que tenemos un programa internacional Multinacional Multinacional Bueno, vamos a... Vamos a presentar el primer informe TN y el crimen que se repite En TN se repite Lo vemos Último momento Asaltaron a un hombre hace 5 años La tibia rectificación de TN Como el grupo Clarín tiene tan poquitas licencias Quiso experimentar un nuevo formato del canal Volver Dando una noticia de hace 5 años como actual TN Viernes pasado Bueno, estaba desaparecido desde el lunes Un empresario que ahora es encontrado muerto En el baúl de un vehículo Lo encontraron al auto estacionado Frente a la comisaría cuarta de remedios de escalada Les exigían un rescate de 15 mil pesos Canal 13 Viernes pasado En el cuerpo de un empresario Estaba atado Y amordazado En el baúl de un auto Si, frente a la comisaría cuarta de remedios de escalada La familia del hombre había denunciado Que estaba desaparecido A través de un llamado anónimo Les exigían un rescate De 15 mil pesos Pero hace 5 años Curiosamente pasaba lo mismo Apareció muerto en Lanús Un empresario de la zona Que estaba desaparecido desde ayer por la mañana El cadáver fue hallado adentro de su auto Que estaba abandonado Muy cerca de una comisaría Tan cerca de la comisaría Cuarta de remedios de escalada Hay versiones que hablan de un supuesto pedido de rescate De unos 15 mil pesos que se habrían pedido Les exigían un rescate de 15 mil pesos Apareció muerto en Lanús Un empresario de la zona Que estaba desaparecido desde ayer por la mañana Bueno, estaba desaparecido desde el lunes Un empresario que ahora es encontrado muerto Tan cerca de la comisaría Cuarta de remedios de escalada Y el bomba de un alto Sí, frente a la comisaría cuarta de remedios de escalada Twitter de Alejo García Pintos Estaría casi abrochado el pase de los mellizos Barros Esqueloto a Boca Lo habrían dicho recién en TN Ampliaremos Twitter de Nian Duc Embargan la fragata Libertad Soy Wiener Ah no, soy TN Twitter de Tomás En TN dice que mataron al archiduque de Austria Que esto no termine en una guerra, por favor Suena un poco raro que justo se les haya filtrado una noticia de hace 5 años atrás Sobre todo porque un periodista del grupo Llamó para chequear la información Y aunque le dijeron que era mentira La publicaron igual ¿Qué reflexión le merece este hecho que ha ocurrido? Bueno, primero es muy raro Yo no creo en las torpezas Que se vaya a equivocar un medio Que hace tanto tiempo viene desarrollando supuestamente Investigaciones como esto A la línea Clarín Canal 3, STN Mauro Zeta concretamente ha llamado a la policía Para preguntarle dónde estaba el muerto Que en la jefatura dice No hay ningún muerto ¿De qué muerto no hablo? Y le habla de un hecho que le llamó la atención A la jefatura y dice Esto ocurrió antes Bueno, estaban transmitiendo un hecho que ocurrió hace 5 años Como si hubiera ocurrido esa noche Pero no, ¿no descarta la posibilidad de que haya habido un error? No, yo lo descarto ¿A usted le parece que buscar en el archivo 5 años atrás ¿Qué pasó? Que hubo un programa informático que se le metió un virus Y se lo trajo a la actualidad después de 5 años Casualmente Y repetir sin constatar nada Hasta el mismo valor del pedido de secuestro Hay versiones que hablan de un supuesto pedido de rescate De unos 15 mil pesos que se habrían pedido Les exigían un rescate de 15 mil pesos Hasta el mismo valor del pedido de secuestro O sea, no certificaron nada No, ahí hay malintención Es notorio Me inventaron una pelea con un artista Que no fue pelea para nadie Que no existió Me tuvieron todo el fin de semana En la pantalla agrediéndome Agrediendo a mi familia Agrediendo a mis funcionarios Marcela Morello pidió mayor seguridad de Lanús Lo hizo durante un recital en la municipalidad Cuando terminó Fue amenazada por funcionarios Que habían visto el show Terminó siendo amenazada por funcionarios De la misma municipalidad que la contrató Cuando terminó Fue amenazada por funcionarios que habían visto el show Habría funcionarios que la insultaron Que la quisieron agarrar de los pelos Fue insultada por los funcionarios Del gobierno de la municipalidad de Lanús Me inventaron una pelea con un artista Que no existió Me tuvieron todo el fin de semana En la pantalla agrediéndome Agrediendo a mi familia Agrediendo a mis funcionarios Digo Esa no es una torpeza Ahí hay malintención Que fueron a buscar al archivo Algo para seguir generando zozobra Contra el intendente Y contra el gobierno nacional Está claro Tienen intencionalidad pública esta gente Toda la línea viene demostrando Que trabaja Pretende trabajar psicológicamente Sobre el humor de la gente Durante cinco días El grupo Clarín mantuvo silencio Pero al ser deschavado ayer Por la tanqueta El tema tomó tal relevancia Que no les quedó otra Que salir a aclararlo tímidamente Vale destacar Que la noticia se dio en TN y Canal 13 Y sin embargo La aclaración solamente se difundió por TN TN quiere hacer una aclaración ahora En relación a una información difundida El viernes de la semana pasada TN difundió como nueva Una información referida A un hecho policial Que había ocurrido Hace cinco años Se trató de un error involuntario Pero Un error al fin Pero no, ¿no descarta la posibilidad De que haya habido un error? No, yo lo descarto Mauro Zeta concretamente Ha llamado a la policía Para preguntarle Dónde estaba el muerto Que en la jefatura Dicen que no hay ningún muerto Se trató de un error involuntario Pero Un error al fin De modo que Nuestro compromiso Como siempre Es con la verdad Y con ustedes Tan rápida y pequeña Fue la desmentida Que la semejanza Con el siguiente capítulo De Los Simpsons Es elocuente En nuestra búsqueda De primicias Los miembros de la prensa A veces Cometemos errores El mero fondo Hace las siguientes correcciones Caramba El jugo B8 No tiene gasolina Y Johnny Carson Si era un robot Eh Bueno Eh Intendente Que Que es lo que está pasando Con Lanús Se la agarran con Lanús Y la El resultado final Yo entiendo que sí En principio Digo Cuando no es novedoso Si esto fuera un hecho aislado Pensaría que bueno De verdad Capaz que pienso que es una torpeza Que fue un error de la edición Pero no es un hecho aislado Me han plantado Permanentemente Desde hace cinco años Una agresión constante Especialmente contra Lanús Nosotros hicimos hasta Investigaciones de tipo académico Con la universidad Para ver si de verdad Exagero Es más a mí que a otros Y yo estoy confundido Todos mis colegas intendentes Somos todos iguales Y tenemos un rol muy difícil Es verdad Estamos al lado De la complicación Al lado De la situación conflictiva Pero tanto Como para que se la agarren Con un distrito En realidad Me parece que hay un Algo pergeniado Es lo que percibo yo Y todo el equipo de trabajo Que consiste en hacer Quedar el conurbano Berarense Como un lugar Violento Asesino De todas las peores cosas Y en ella los intendentes Como siempre Antes se decía Que éramos los varones Del conurbano Con un criterio De decir mafiosos No era por el sexo Era para decir mafiosos Entonces digo Me parece que hoy Cuando aparecen estas cosas Nadie se puede equivocar Y ir a buscar un archivo De 5 años atrás Un mes antes de que yo asumiera Estaba el otro intendente Todavía Y de repente Que aparezca ahora Como una novedad Es muy raro Y mandaron a hacer Y usted mandó a hacer Investigaciones Sobre cómo está El delito en la NUS En estos tiempos Sí La verdad que decir números No es bueno Este Barragán Porque un solo caso Altera a todo el mundo Particularmente a mí Que sí No tengo como responsabilidad De ley Hacerme cargo Del tema de la seguridad Como de la justicia Tampoco Eso es responsabilidad Del gobierno provincial Pero siempre estamos Complementando Entonces hacemos Todo tipo de observaciones Tenemos un observatorio De trabajo Entre todos los intendentes También lo hacemos Y sinceramente La NUS Está en una media común Han hecho una investigación Muy seria Las universidades Concretamente la UBA Y en esa Tira De estadística La NUS Aparece en la mitad Digo ¿Se acuerdan de la NUS Y los otros municipios? Yo nunca vi que vayan A Malvinas Argentinas Hacer Y está mucho más complicado Pero muchísimo Más complicado Que la NUS Entonces Si ahí no vamos Se suma A posiciones políticas El multimedia Presenta permanentemente Posiciones políticas Me armaron A partir de un hecho Desgraciado Muy triste Con quien yo Con la familia Yo estoy permanentemente En contacto Que ocurrió hace un tiempo Y se produjeron Unas movilizaciones De vecinos Que genuinamente En un principio Se arrimaban A un lugar Que ellos Predeterminaron Que fuera la municipalidad Cuando de verdad No tiene el manejo Sobre la seguridad Así que primer dato Llamativo Bueno Apareció automáticamente TN Canal 13 Con sus mobileros Que eran Más parecidos A activistas políticos Que a mobileros Le decían a la gente Y el intendente ¿Dónde está? Y sí ¿Por qué no preguntaban Por ejemplo El ministro de seguridad Que vino Casal vino Dio la cara En otros momentos Sin embargo Es contra el intendente Hay una animosidad Muy marcada Creo Que hay un perfil Kirnerista Que lo he asumido Desde siempre Porque estoy Absolutamente convencido De esta política nacional Que les moleste Fuertemente A Multimedio Entonces soy una víctima Elegida Y trajo ahí Unas Sí Esto de alguna forma Muestra también La Como lo trata Claro La repetición constante Que hace sobre la NU Marcando Estigmatizando No En realidad No se atreven a decir Que somos unos marginales Que somos Como suelen gustarle a ellos Decir que somos De la periferia abandonada Del suburbio Entonces muestran En los diarios Una repitencia constante Sobre La cantidad de hechos Producidos en la NU Hay hechos Como en todos lados Yo no quiero que haya ninguno Y peleo todos los días Para que no haya ninguno Bueno En todos los municipios La NU Está en la mitad Sin embargo Por supuesto Como no No quiero Hacer una comparación Con ningún colega Porque Este tema Todos los intendentes Nos tienen muy mal Porque de hecho Nunca nos dedicamos Al tema de la seguridad Porque no está En la estructura orgánica Ni de la ley orgánica municipal Ni de la constitución Que corresponde Al gobierno provincial Yo hablo siempre Yo hablo siempre con el gobernador Y la verdad que Ha tenido un gesto importante Lo reconozco Que ha sido muy importante Hace seis meses Cuando estuve En la peor de las crisis Nuestro municipio Estuvo sacudido Más por TN Que por la propia situación Este Se publicitó muy fuerte Unos hechos que hubieron Bueno Le pedí al gobernador Que me cambiara Toda la cúpula policial Ajá Nosotros no somos responsables De la policía Pero si soy responsable De la situación de los vecinos Lo hizo El delito bajó Un 68% Los robos Que es el robo De coches A mano armada Bajó un 68% Ahora a diciembre Así que Me parece que son datos Que muestran Que Hay una multiplicación Una exageración Con una Profunda intencionalidad Política ¿Cintia? Si Este error Error O no De TN Ahora se están Retractando Nos Pone el foco Intendente En lo que sucede En su Municipio Como en otros Municipios Que tiene que ver Con la policía Bonaerense Porque No he visto Yo los titulares De los diarios Que pasa por ejemplo Con la situación Digamos Lanús Se lo mencionaba Como un lugar Dentro de la jerga Criminológica Caliente Con respecto al robo De autos Picante dice Claro Exacto Hubo un comisario El comisario De la comisaría Cuarta Héctor Villalba Detenido Por ser el líder De una banda Que se dedicaba A robar robo De autos A partir de ahí Es donde Desciende El delito De robo De autos Digo ¿Cuál es su mirada Sobre Usted no tiene El manejo Sobre la policía Pero tal vez Si tiene la observación Sobre lo que hace La policía Dentro de su distrito ¿Esto es así? ¿Lo confirma? Si es así En primer lugar El comisario Que fue detenido Ocupó durante mucho tiempo La comisaría Cuarta de escalada Hasta casualmente Este tiempo que digo Cuando fue la crisis Más grande Hace unos 5 meses atrás Posteriormente Lo pasaron Creo que a Canning Pero el delito A partir de que Se modificó Toda esa cúpula policial Es lo que digo yo Que bajó El 68% En robos De coches Alguna relación Indudablemente Hay ¿Boca? Sí Yo creo efectivamente Que es una operación Claramente selectiva No solamente genérica Hacia el conurbano No solamente genérica Hacia el partido De gobierno En la provincia Sino muy dirigida A Darío Que es una expresión De un sector político Muy Referenciado fuertemente En la figura presidencial Y esto es parte De la guerra En la que está Clarín Empeora las cosas La disculpa La disculpa Que yo acabo de escuchar Empeora las cosas Porque Primero dice No es un error involuntario Es un error involuntario Si es involuntario Es un error Si es un error No es voluntario Digamos Es incoherente En sí misma Pero yo pregunto ¿Cuál es la aplicación Profesional? De los periodistas Y de sus patrones Sobre un acontecimiento Muy grave Muy dañino Que hace daño Si yo vendo Mercadería vencida Enfermo gente Y soy responsable Penalmente Y si vendo Medicamentos Que también están vencidos Hay un régimen penal De sanción A ese tipo de cosas Porque dañan la vida Y revivir La escena De un muerto Encerrado en un baúl Es un hecho delictivo Grave Y eso se hace En nombre de la libertad De prensa Los patrones De esos muchachos Que están ahí en TN Se pasaron Todo el año pasado Diciendo que el gobierno Atacaba la libertad De prensa A través de la ley De medios Están envileciendo La idea de libertad De prensa Están confundiendo La libertad de prensa Con la irresponsabilidad La imprudencia Y el delito Sí, de manera selectiva Porque como decía El intendente Pero hay también Ese estudio de la UBA Dice que Puyendo directamente Al diario Clarín Utilizó algo así Como 58 mil centímetros De métrica De papel Que serían 70, 80 páginas No sé cuánto Y páginas con titulares Para hablar Del delito De robo de autos En Lanús Y si comparamos Con un municipio Como Malvinas Argentinas Donde el intendente Cariglino Tiene por lo menos Una relación estrecha Con el grupo Clarín Se lo ve en sus Pautas publicitarias 8 mil centímetros De métrica diaria En el diario Esto por lo menos Nos tiene que hacer Preguntar Por lo menos Nos tiene que llevar A hacer estas preguntas ¿Por qué no pone Publicidad de Clarín Y listo? Perdón Ahí hay una observación Básica De no primer año De periodismo Porque sería Adelantado Previo Jardín de Infantes De periodismo Cuando ocurre Un hecho de esa naturaleza De esa gravedad ¿Qué hace el noticiero? Manda los móviles A ver el cadáver A ver la marca del auto Cuando se encuentran Que no hay nada Llaman a la relación Y dicen Se robaron el auto Donde estaba el cadáver Se robaron el cadáver Lo hicieron desaparecer Nada de eso No investigaron nada Y todos Se tragaron Esa historia Incautamente no Porque tampoco El receptor de la noticia Tiene que estar tenso Sabiendo que están Mintiéndole permanentemente Porque si no se pierde El gusto Por todo Pero así como Hasta yo acabo de escribir Sobre esto Porque estoy contagiado Yo creo que hay una A ver voy a decir Algo tremendo La mentira Es parte de la naturaleza Del periodista Puedo hacer una observación Muy breve En relación a lo que decía Orlando Yo creo Orlando Que hay un sector De la sociedad Que consiente La mentira de Clarín Y la imprudencia Delictiva de Clarín A cambio de que Clarín Lo exprese Y lo represente En la lucha Contra el gobierno Esto es así Si no es inconcebible Que esto pase Como si no hubiera ocurrido Se habla de un muerto De una noticia De 5 años Se la ubica hoy Se ataca A un intendente Elegido democráticamente Y se dice En 10 segundos Es un error involuntario Un error involuntario He cometido Algunos pecados Tengo que reconocerlo Y la verdad que Aunque tarde Pero por lo menos Me gusta hacer una autocrítica Autocrítica en sentido figurado Cuando yo comencé Mi gestión Como intendente Yo era concejal Anteriormente Durante la etapa Del intendente anterior Siempre diferenciado de él Pero era concejal Y después fui diputado Y después fui intendente Pero cuando era concejal Nos llamaba fuertemente La atención Y nos oponíamos A que en Lanús Hubiera solamente Un cable De video Es decir Cablevisión Era el único cable Cuando yo fui avanzado Como soy víctima De mis convicciones Con todos los concejales Y con toda mi estructura Tomamos la decisión De abrir Esta participación A dos cables Que quieran venir A ofrecer Competencia Más información Y variedad Ese es el pecado Que cometí A partir de allí Soy un diablo Para el multimedio Clarín Peronista Lamentablemente Para ello Quinerista Adhiero fuertemente A la política De nuestra presidenta Y no le apoya El monopolio Y no apoyé El monopolio Rompí un monopolio Antes de la ley de medios Motivo por el cual Soy fanático De la ley de medios Claro ¿Durio? Lo que quería decir Era que estaba Especialmente demonizado Y con justa razón El intendente Por este asunto Pero además No estoy en absoluto De acuerdo con lo que dice Mi querido y admirado Amigo Moca Porque creo que no se puede Trasladar un grado De responsabilidad Al público En la medida Más allá de su complicidad Con las patrañas Del multimedio Digo, creo que Ahí hay que buscar A la madre del borrego Y el borrego No es tan responsable En este punto Si es responsable Ese segmento de gente Que de todas maneras Va a reproducir cosas En contra del gobierno A partir de su posición Pero a veces Se asemeja mucho eso Al espectro contrario También, ¿no? Hay mucha gente Que repite cosas En contra del multimedio Que son las dos cosas Que no hace Digo, dos buenas noticias En el medio Si hay una noticia En esto Es la resurrección Para que lo maten de vuelta Tiene que haber resucitado Y eso es interesante En Lanús La gente resucita El intendente Y la segunda No hubo inflación 15 lucas hace 5 años 15 lucas ahora Digo, porque hasta son Pagotes para eso Y además No es verdad Que no hubo Como dice Orlando Un intento de cotejar Según me parece Se llamó Y toda la comisaría En cuestión, ¿no? Sí, sí Ahora, perdón Una cosita Una cosita Yo, obviamente Jorge, no pongo En el mismo nivel No, hombre El multimedio De la del espectador Pero la pregunta Que nos tenemos que hacer Es por qué tiene El público que tiene Por qué tiene La repercusión Que tiene Lo que se dice En TN Lo que se dice En general En las empresas En las usinas Del multimedio Y yo creo Que es un intercambio Hay gente Que se identifica Y al identificarse Limita su actitud crítica La identificación Intensa Con una propaganda Con una conflictividad sistemática Contra el gobierno Hace que no me importe Mucho qué pasó en la luz O dejó de pasar en la luz Lo dice TN Va contra el gobierno Va contra un kirchnerista Adelante Eso es lo que yo quiero Hay otra cosa también Y es que El ejercicio monopólico De la comunicación Genera que En cualquier lugar Al que entre Sobre todo en la provincia De Buenos Aires Más adentro No tanto en el conurbano Los televisores Están puestos allí Porque es la única señal De cable que llega Y esto también tiene que ver Con la forma en que Se van metiendo las cosas La otra cuestión Es que el paisaje Del conurbano El conurbano Está produciendo un cambio Brutal en muchos sentidos Uno de ellos Es la creación De las universidades nuevas Por ejemplo Y además el compromiso De la gente Con las gestiones Incluso en el caso De Malvinas Argentinas Donde el descaro De esa intendencia Ha sido condenado Por la gente Creo que esto Es lo que menos le conviene Justamente Sobre todo porque No sé si se enteraron Parece que hay elecciones A fin de año Y un tema de fondo Y me parece que hay que remarcar En que Y toca también El periodismo Porque si es tan interesado En lo que pasa En la comisaría cuarta ¿Por qué no se habló Del comisario Villalba Que está detenido Y es un policía De la bonaerense Líder de una banda De robo de autos ¿Dónde está ahí La gestión de casar La presencia efectista En un momento De tensión social Cuando la gente Se le para a usted En la puerta Pidiéndole seguridad Por la cercanía vecinal No alcanza Lo que se necesita Es una política De seguridad De la provincia De Buenos Aires Y un saneamiento De las policías Yo quería simplemente Por supuesto Pedirle disculpas A los familiares Del muerto De hace cinco años Porque esto debe haber Reavivado el dolor Y se deben haber sentido Absolutamente Muy maltratados Normalmente Estamos muy encima De las víctimas Trabajamos mucho Con la familia De quienes han sido víctimas Y en este caso No pude arrimarnos Y todavía no contacté Con ellos Pero desde aquí Por lo menos pedirle disculpas Por lo que ha hecho Alguien con absoluta irresponsabilidad Y de aquí Más intendente Que pienso tomar algún tipo De hacer algo Con Clarín Con Clarín Simplemente seguir trabajando Como trabajo todos los días Demostrar que acá Lo importante es La apuesta constante A seguir mejorando Mi preocupación Por supuesto Que es la seguridad Pero también Fuertemente Creo que la seguridad Está atada De la promoción Del distrito De la educación Del mejoramiento De mi ciudad Que tengo serios problemas En estos momentos Me está dando un crédito El gobernador Scioli En el Banco Provincia Porque de verdad Necesito mejorar Que mis vecinos saben Que nuestra ciudad Necesita mejorar Lo tuvimos mal Durante mucho tiempo No la recibí bien Pero ya está Ya pasó Ahora me hago cargo yo Bueno muy bien Vamos a cambiar de tema Nos vamos a unas Amistosas charlas Que hubo esta tarde Entre Macri Y el humorista Lanata Y otras cosas Que tienen que ver Con el amor Lo vemos En el capítulo anterior De charlas veraniegas Entre opositores Ustedes se sienten Identificados Como la construcción De un espacio De centro izquierda Yo sí Yo también Sí Eso lo suene hoy acá Eso lo suene hoy acá Tener acceso A financiamiento inteligente Por ejemplo Del fondo Y mi preocupación Es que Nosotros seguimos Con esta ideología barata Ustedes se sienten Identificados Como la construcción De un espacio De centro izquierda Yo sí Yo también Sí Eso lo suene hoy acá Eso lo suene hoy acá Si hacemos las cosas Medianamente bien Podemos tener acceso A financiamiento inteligente Por ejemplo Del fondo Que nos permita Atravesar esta crisis Sin la locura De este gobierno No te genera Ningún ruido Todo lo que sucedió Me parece No tiene Demasiado sentido Recordar Entre Argentina Fondo Monetario Ustedes se sienten Identificados Como la construcción De un espacio De centro izquierda Yo sí Yo también Sí Ahora pasemos A una nueva entrega De la flamante sección Hoy en Radio Mitre Hubo una competencia Entre Macri y Lanata Para ver Quién le chupaba Más las medias Al otro Ya en este espacio De básico De gym y remera De charla De entre dos personas Y está Macri hoy acá ¿Cómo andás Mauricio? Muy bien La verdad que En un gran momento Siento que Estoy muy bien Con mi mujer Antonio me tiene loco Están agaracando Cada vez más Están agaracando Cada vez más El otro día Cristina te dedicó Un par de referencias Bueno pero justamente Yo creo que Lo único que hace Con eso En forma agotadora Es ratificar Lo que Lo que no genera Adhesión ¿Por qué Tardaste tanto En pelearte Con Cristina? ¿Por qué Tardaste tanto En pelearte Con Cristina? Tardé tanto Sí ¿Hasta dónde Seguís estando Vos sentís Que seguís estando En la foto En la foto De los 90 Cuando te atacan Cuando te atacan? No No existe más Vos sos como El blanco preferido Del aparato de propaganda Del gobierno ¿No? Todos los días Todos los días A mí realmente Me impresiona Y en el caso De página Más todavía Porque creo que Día por medio Hay una etapa En contra el tuyo Por supuesto Para mi salud Jamás he visto 678 Yo no leo Página En ninguno De los medios De ellos Cristina insinúa Cada vez que puede Que a vos Te dictan Lo que tenés que decir Y te lo dicta Durán Barba Y está en este momento Abajo de la mesa Con un anotador Exactamente Y me dice Que acabemos Porque se está muriendo De sed Y quiere ir a comer algo Claro Nada más Cuando arranqué Todo el mundo me decía Mirá lo idiota Que sea este tipo Que trae un ecuatoriano Y después pasé en el tiempo A ser el idiota Que hace todo lo que dice El ecuatoriano Siempre soy el idiota Me iba a llevar Uno de los sándwiches Jorge Para grandes días Me iba a llevar Uno de los sándwiches Como te envidio Macri Como te envidio Bueno Chao Gracias Un abrazo grande En la misma sintonía Y en la misma radio Fue la entrevista Que le hicieron hoy A Denerváez Vamos a incluir Una especie De bloque culinario Voy a saludar Al diputado nacional Francisco de Denerváez Y le voy a pedir Si es tan amable ¿Cuál es la receta Para hacer un buen guiso? ¿Cómo le va? Diputado Buenos días Buen día ¿Cómo están ustedes? La receta La receta A ver La verdad La verdad que el guiso El guiso Es el último recurso Cuando junta uno Una cantidad de cosas Que se fueron cocinando Sobre todo cuando anda uno Por ahí en el campo Y se puede hacer Esencialmente Con carne Con lo que quede De la sopa Con caldo Le pone a ropa Para soperas Con lo que quede De la sopa Con caldo Le pone a ropa Para soperas Fideos Y mejora con el tiempo Yo creo que el mejor guiso Es el recalentado Del día siguiente Diríamos que pasó el examen Entonces Y la respondió a Diego A mí lo que me molestó Porque yo trabajo en Clarín Me molestó mucho Que Maradona Se haya prestado A que el secretario De Comercio Guillermo Moreno Haya mostrado este cartel Diciendo Clarín La tenés adentro ¿Cómo lo interpreta esto? El comentario de Moreno Con ese cartel Este Tan impropio De lo que debe ser Un funcionario público Yo Le diría Si tuviese Si fuera parte De un gobierno Si fuera parte De un gobierno nacional Y un funcionario Hace eso Pido inmediatamente La renuncia Y días atrás ¿Por qué nunca hablás En el recinto? Porque no soy Un buen discursiador Porque no soy Un buen discursiador Si fuera parte De un gobierno Lo primero Que le llaman la atención En las redes sociales Que la olla del guiso Estaba vacía Y la horraya Estaba apagada Estoy aprendiendo Desde la política online Dicen que usted Michetti y Carrió Fueron de los diputados Más faltadores Parece ser Que usted fue De las 21 sesiones 8 nada más En todo el 2002 No Bueno no Sabía De verdad Tengo que corregir La presencia En la cámara No Bueno no Sabía De verdad Tengo que corregir La presencia En la cámara Ayer Moyano Visitó otra vez Su propia casa Y la verdad Es que No se lo vio Muy sólido Y trabajo ahí Podría haber Trabajo de sobra En un país Que ha tenido ¿No es cierto? El crecimiento Que hemos tenido En los últimos años Desgraciadamente Bueno Las políticas Que se han implementado No han generado Los puestos de trabajo Necesarios Son más coherentes Porque a partir Del 2003 Cuando se empezaron A llevar adelante Políticas Que fundamentalmente Estaban En la recuperación De los puestos De trabajo Perdidos Las políticas Que se han implementado No han generado Los puestos de trabajo Necesarios Los 5 millones De nuevos puestos De trabajo Del discurso De gobierno El mantenimiento De paritarias El aumento Sostenido Salario real No hacen De Sin ser economista Los puestos De trabajo Que se crean A partir de 2001 2002 Es como consecuencia De la salida De la convertibilidad No es por la política Que se implementa ¿Defendiste vos Esas políticas Hasta hace Año y medio? Y fue Néstor Kirchner El que puso en práctica Esa política Y Posibilitó Que muchos Sectores De nuestra sociedad Permanentemente Marginalos Se incorporaran A ese consumo Interno Y esto Posibilitó Poner en funcionamiento Una economía Donde Evidentemente Trajo como consecuencia La creación Permanentemente De puestos De trabajo Los puestos De trabajo Que se crean A partir de 2001 2002 Es como consecuencia De la salida De la convertibilidad A ver Intendente Usted contaba Que había estado Y era Vino de la legislatura Y ahora está En la gestión Y gestionando Lanús Que es una localidad Complicada Grande No sé ¿Cómo lo ve Ahora? ¿Cómo ve Ahora cuando anda Prat-Gay Con Donda Y hacen un acuerdo Y dicen que van a hacer Cosas lindas Y usted está En otra parte De la política Por supuesto Me parece Que forma parte De una de las Cuestiones Medias de parodia Que se vive En la oposición Donde intentan De alguna forma Pretenden agredir Las políticas nacionales Que son evidentemente Exitosas Que están a la vista Que la iniciativa Está fuertemente De manos Del gobierno nacional Que crea todos los días Elementos positivos Entonces Bueno Una forma será De no estar Al gobierno nacional Juntando partes Que son Imposibles de juntar Pero que priorizan Su odio Muy grande Al resultado electoral Me parece Que les da mucho Trabajo asimilar Cómo salió La elección Y que ese resultado Perdura en el tiempo Y se profundiza Porque no es que El 54 Quedó ese día Nada más Creo que hay una Política de adhesión A nuestra Presidenta Y a las políticas Nacionales Que está a la vista En la población Yo las vivo Permanentemente En la luz No es El clientelismo Que ellos Pretenden Permanentemente Denostar Las acciones Políticas Hay políticas Públicas Concretas Que apuntan A la promoción Humana Eso ellos Los destruyen Los ponen muy mal Entonces La verdad Que uno lo vive Desde la incapacidad Y la debilidad Que tienen como posición Tenemos que estar preparados ¿Usted milita de joven? ¿Perdón? ¿Milita de joven? ¿De hace mucho? Sí, sí, sí Viví la generación del 73 Y cuando ve Gente nueva Como esta gente Como un Denarváez Que aparece Un Macri ¿Qué sensación le da? No es por lo nuevo Lo nuevo es bueno Que aparezcan siempre No, pero digamos El paracaídas No más que lo nuevo Sí, no Políticas vacías Y políticas Argumentos que son Evidentemente Huecos totalmente Sin propuestas Me pasa en mi distrito No escucho propuestas De la oposición Entonces La verdad que Cuando uno envía Al Consejo Liberante Algunos elementos Para ser discutidos Nos ocurría En la Cámara de Diputados La provincia Fuertemente El frente Nuestro frente Para la victoria De la provincia Tenía la iniciativa Y proponíamos Nunca se escuchaba Absolutamente Nada Aún con el tema De la inseguridad Que dicen Lo tienen permanentemente Como caballito de batalla En mi distrito Nunca escuché una propuesta Nunca la escuché Seria Cuestiones en el aire Sí, escuché mil cosas Incumplibles Y digamos que esto Le crea dificultades Cuando baja al Consejo A la legislatura Permanentemente oposición Se oponen a todo Automáticamente Claro, pero hay una oposición Pero no hay una discusión Productiva No, para nada En absoluto Ni siquiera lo veo A partir de los medios locales Que alguien proponga Elementos importantes Yo estoy Recibo vecinos Constantemente Inclusive particularmente Con el tema de la inseguridad Y de los vecinos Sí recibo a veces propuestas Con sus preocupaciones lógicas Pero no las recibo De los políticos De la que hoy Es partidos Chiquitos De la oposición Claro ¿Laurido? Yo dije hace algún tiempo Que me parecía Que Moyano Debía tomar nota O lección De la geografía Madrileña Donde la cuesta Moyano Termina en el retiro Pero fuera de ese tipo De chicanas baratas Me parece que Hay otra cosa Mucho más interesante Para ver En el Moyano Candidato En el Moyano Que se volvió político Y él está criticando Una política ¿Para qué generó Puestos de trabajo? Para generar consumo interno ¿Para qué generó Consumo interno? Para que haya Un mercado interno Y que entonces Haya un excedente Determinado ¿Para qué se restringieron Los dólares? Digo Esa política Tiene un reflejo Muy conocido En la historia argentina Es la política Que también ayudada Por la segunda guerra mundial Se aplicó a partir de Empezó a aplicarse En la revolución del 43 Y terminó aplicándose Después del 24 de febrero Del 46 Es el eje De las políticas peronistas Y esto demuestra Que está bien Moyano tiene un nuevo presente Es candidato Pero ciertamente Nada tiene que ver ya Ni con el peronismo Por supuesto Con este gobierno tampoco Habría que ver Cuáles son las propuestas Políticas que tiene seriamente Creo que Lo contrario De esas políticas Es el liberalismo Quizás Moyano sea liberalista En todo su derecho Está bien ¿Moco? Sí ¿Donda y Moyano Tienen desde Historias políticas Muy diferentes Han terminado Confluyendo En una especie De ley Que tiene la política argentina Es que Todo lo que pasa A oponerse Al gobierno Kirchnerista Termina imantado Por posiciones de derecha Es decir Yo no digo que Donda Moyano Sean de derecha No quiero entrar en esa discusión Porque si Moyano Puede decir un día Una cosa Y el otro Al año siguiente Todo lo contrario Son palabras Lo que está claro Es que El proceso Es que hay alguien Caso Donda Por ejemplo Caso del grupo político Libres del Sur Que se van Que se van De la alianza Que sostiene El kirchnerismo Diciendo que Kirchner Cerró con Con la derecha Dicen ellos Del partido justicialista En el fondo Había un problema De trabajo Con los planes Con los planes De seguridad Que perjudicaban Su tarea de masas Una tarea de masas Que el gobierno Le dio ¿No? Bueno Se van por izquierda Donda Tumini Etcétera Moyano también Se va diciendo Que el gobierno Ha acordado Con los empresarios Y entonces El impuesto A las ganancias Y entonces Los trabajadores Empobrecidos Pero termina En el mismo imán Al día siguiente Está en TN Y llamando un paro Contra el gobierno Desde TN O sea que Hay una especie De dialéctica De la política argentina Donde No hay La posibilidad Ni la 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 La oposición Verdaderamente Superadora Porque la oposición A una política Redistributiva Progresiva De integración A la región De reparación De daños En lo social No puede La oposición A eso No puede Sino ser de derecha Ese es un problema Que tiene la oposición Se diga así O se diga Centro izquierda Progresismo ¿No? Termina siendo así Hay Algo que veía Ahí en el Que finalmente Ese tipo de reportajes Que hace la Nata Con Macri Diciéndole ¿Cómo andabas Mauricio? Contame de Antonia Si te ayudas bien Con tu mujer Lo mismo que De Narváez Cuando le dicen A ver La receta Como era Clarín lo hace También tiene como Un pedacito Charlas veraniegas Creo que de hecho Se llama Y la Nación Lo hace también Con el político En el diván Que salen ahí Los políticos Así tirados En el diván Parece que hay Toda una idea De farandulización De la política De exponer Los aspectos Privados De los políticos Cuando en realidad Poco debería importarnos Digo yo Yo no tengo a Darío Acá A mí no me importa Que hace Darío En su casa Con su mujer Sus hijos Se lleva mal Si se peleó Yo quiero que gobierne bien Entonces ¿Qué me importa El diván De Darío ¿Qué me importa Todo lo otro? Y después Un pequeño detalle Que creo que Pasó de largo Cuando Macri dice Yo no leo Página 12 No veo 678 Efectivamente Página 12 Tiene una línea Oficialista Eso creo que Habría que reconocerlo La gente del diario Debería reconocerlo Y nosotros también Ahora Él dice Yo no leo Ninguno de los medios De ellos Con lo cual Está mostrando Que lee solamente Los medios Que son propios Es decir Todos los otros Bueno Él es dueño De un ¿No? De que Bueno Me tengo que ir A Perdóname Yo también Bueno Me tengo que ir Al baile Vayan juntos Vamos a ver A Maradona Que habló bien Del gobierno Y bueno Y el grupo Clarín Se puso muy enojado Nos vemos Clarín Siga atacando A todo aquel Que no piensa Como Clarín Primero Escuchemos Las declaraciones De Maradona Que fastidiaron Al monopolio Emiratos Árabes Donde Diego Armando Maradona Mantuvo un encuentro Con la presidenta Cristina Fernández Que regalo Hermandarte Lo mínimo Lo mínimo Que me voy a mandar Qué gusto verte Qué bien que te veo Estás muy bien Se te ve muy bien Qué lindo Regalo Sí Nos ha ido muy bien A los argentinos Acá Sí 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 Yo soy cristinista Voy a apoyar A la presidenta En todo Avalar el trabajo Que está haciendo La señora presidenta Y la gente Que tiene a su alrededor Eso sí lo puedo avalar Porque lo veo La presidenta Fue muy clara Nosotros lo que Lo que hicimos Hasta hoy Hasta el día de hoy Es no defraudar A los argentinos Lo que prometimos Lo hicimos Y los árabes Lo ven Eso Eso los árabes Lo están viendo Y bueno Y gracias a Dios El paso De la presidenta Y de la gente De la presidenta Por Abu Dhabi Por Dubái Por los emiratos Es todo un éxito Y que los argentinos Se queden tranquilos Que Yo he visto La gente Como Como trabaja Como trabaja Y Y la verdad que Te sentís Orgulloso De ser argentino Hay que ser Que me digo De la posición Que la agravia Que la insulta Pues los que agraven Que la insultan Me suelen En Buenadero Y nunca No saben No saben Armar un guiso Yo le diría Una sola cosa A la gente argentina Quizá Ponga A de Narváez Hacer una sopa A ver Que se pone Y ahora veamos La furibunda Embestida del monopolio Que los trató De Panqueque Hablemos de De Maradona De este cristinismo Que dice Maradona Que él practica Ahora Maradona Es K Ahora Maradona Es K Ahora Maradona Es K Ahora Maradona Es K Ahora Diego Es K La realidad Es que Maradona Siempre mantuvo La misma opinión Con respecto al kirchnerismo El año pasado Sigo creyendo En la presidenta A muerte Ahora Maradona Es K 2011 Bueno Espero que Que vaya la presidenta Como tiene que hablar Porque yo creo que La presidenta Está haciendo las cosas bien Ahora Maradona Es K 2010 Cuando caí En que Néstor había fallecido Argentina Perdió un gladiador Un hombre que Que se la jugó siempre Que nos sacó del pozo Ahora Maradona Es K Y en el 2007 ¿A quién vas a votar? ¿A quién vas a votar? ¿El valor de tenés claro? Yo sí Yo creo que sí ¿Sí? Yo creo que sí Yo creo que Cristina Va a ganar Votás a Cristina Sí Ahora Diego Es K A ver Moca ¿Qué ha llegado fresco? Bueno Me tiran los pases Para probarme Bueno A mí me parece Que no es nada No es nada nuevo Y me parece que Maradona Es una persona A la que se la suele Estimar Contradictoriamente Cada vez que Él dice algo Hay una corriente De opinión Que dice Bueno Maradona Era bueno jugando al fútbol ¿No? Y entonces Detrás de eso Hay una La ignorancia De lo que es Una enorme personalidad Y una enorme sensibilidad Popular como es la que tiene Diego Que no siempre Toma posiciones Que podemos llegar A compartir o no Pero que tiene A mí me parece que Especialmente la gente joven Valora de Diego Una cosa que es La autenticidad El no caretismo Y el no sentirse Y el no sentirse cómodo Cuando lo invitan A la mesa Del poder A la mesa De los poderos Siempre tiene algo Inoportuno Para decir Respecto de los que Siempre Se consideraron La Argentina misma La base La base cultural De la vida de la luz De la luz Claro Hablemos de lo extraordinario Boca, diente con clarina En eso Entonces No, creo que Diego Expresa el sentir real De nuestro pueblo Puede ser que no le guste La forma en que se expresa Al poder económico Y al poder Culturoso Digamos Diego es La confrontación Con lo negativo Del país Y creo que se ve En la exposición Que hoy se hace Le dice Yo le pregunto a Enarvá De saber que le va a poner El guiso Y Enarvá Dice algo que es terrible El guiso es el último recurso Repitan la nota Se ve que desconoce Lo que pasa En los barrios más humildes Es un primer recurso Para alimentar a los pibes Y es un buen recurso Normalmente Me parece que Diego Expresa el sentimiento Más puro De los sectores populares Es increíble Aparte Mete el dedo ahí Y se le ocurre decir No sabe hacer un guiso Y realmente Cuando Enarvá Es habla No sabe hacer un guiso Las papas No, creo que Orlando, por favor No, considero muy bien Los dos En cuanto a lo de la sensibilidad Es como una esponja De lo popular Una esponja De una sensibilidad Extraordinaria Que le da el lugar Que ocupó Y lo que montó La gente sobre él Ya Maradona No es él Si no es el pueblo argentino Bueno Vamos a hacer un corte Recuerden que Para Sobre el final Vamos a tener A Ana Prada Y a Yusa Dos enormes artistas Que tenemos la suerte De tenerlas acá Van a estar cantándonos Para nosotros Y para todos ustedes Hacemos un corte Y ya venimos Ya son miles Y generar miles de puestos De trabajo argentino Que hacen que cada día Crezcamos un poquito más Algún día Hay un corte no Si no es el día Que le da el lugar Gracias por ver el video.